Hablar de crisis ambientales no es hablar de algo nuevo. Lo podemos ver aquí en el plano local, en las situaciones de nuestros ríos, de nuestros territorios, en las zonas de heladera. Estamos precisamente presentando un poco acerca de las diversas crisis ambientales que se han presentado históricamente. Un poco desde el punto de vista de académicos, si una persona que ha luchado bastante por el tema de defensa de los derechos humanos y del territorio, se presenta ante esas problemáticas diversos desafíos. Los tenemos que asumir los humanos. Y es precisamente la academia la que hace la invitación a través de este foro para que la comunidad universitaria presente al menos propuestas o se piense acerca de lo que pueda ser reflexión al respecto. Como lo he dicho muchas veces, la educación no se da solamente en las aulas o jaulas, sino que se organizan estos espacios en donde a partir de foros, charlas, invitar a otras personas que son de la universidad, son otras miradas, otras maneras de entender la vida. Todo ese tipo de espacios son importantes porque amplían un poco la discusión de lo que está pasando en nuestro país, que es la afectación ambiental en la casa grande, producto de la minería, producto de los hidrocarburos, producto también de un proceso de paz que se ha generado allí, pero que no fue pensado en hacer la paz con el territorio, una paz con un grupo armado, pero no con el territorio en última. Así que creo que es necesario seguirlo haciendo. Agradecer enormemente a la Universidad Unicatólica que hoy me hace esta conmemoración de reconocer y resaltar la lucha que yo he venido dando, que no es la lucha de Francia, sino que es una lucha colectiva e histórica que hemos hecho como pueblos. Nosotros seguimos caminando y construyendo, desde la academia también, otros conocimientos que nos permitan generar otras condiciones de vida, que nos permitan el buen vivir para los pueblos, para la humanidad, para los seres, para la vida en general. Porque hay una realidad y es que nuestro planeta está en riesgo, el cambio climático es una realidad que tenemos que afrontar, no podemos seguir impulsando ese modelo económico de muerte. Tenemos el desafío de transformarlo y garantizar a las próximas generaciones un mejor estar, un mejor vivir.